y estamos en comunicación con Tomás Bibilón y director nacional de acceso al crédito de la nación. ¿Qué tal Tomás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Gracias por llamar. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias y además muy interesados en saber, bueno, cómo arrancó todo este tema y mucha expectativa porque la gente quiere saber de qué forma puede acceder a un crédito hipotecario y bueno, ¿cómo son las condiciones y cómo se está dando Tomás? Bueno, ustedes saben que Procrear es ahora un programa de ahorro con el esfuerzo de la gente, un subsidio del Estado y un crédito en el sistema financiero, un crédito de los bancos, digamos, ¿no? En este lanzamiento lo que hemos hecho es hacer un lanzamiento específico para un segmento de la población de hasta 35 años de edad con ingresos formales o informales de entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles, eso es así aproximadamente entre 17 y 35 mil pesos de ingreso familiar mensual, que no tienen una vivienda porque esto es un programa para el acceso a la vivienda, así que no tienen que tener una vivienda y que ahora no tienen que contar con el ahorro en el bolsillo. En los llamados anteriores nosotros exigíamos un ahorro del 10% del valor de la propiedad que querían comprar y en la declaración jurada que se llenaba en la inscripción la gente decía que contaba con el ahorro en el bolsillo. Ahora como el público es joven y sabemos que quizás tener el ahorro en el bolsillo es más difícil, le damos la posibilidad de depositar mensualmente durante 12 meses consecutivos en el banco y de esa manera conformar el ahorro. A los 12 meses de que conformaron el ahorro el Estado les va a dar un subsidio, el subsidio es no reembolsable, no se lo tienen que devolver al Estado y ese subsidio es un 2 por 1 básicamente, por cada uva que ahorraron el Estado les da 2, con lo cual van a contar con 3 uvas entre el ahorro y el subsidio más el crédito para luego comprar la vivienda. Tomás, ¿qué va a pasar con quienes no lleguen por un margen razonable a ese piso, ahorraron un año? A ver, el mínimo ahorro necesario para entrar en el programa son 200 uvas, hoy la uva vale 20 pesos, son 4 mil pesos mensuales, ese es el mínimo ahorro necesario y ese ahorro tiene que representar como mínimo el 5% del valor de la vivienda, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la forma en que esto se puede ajustar para aquellos que no llegan al 5% del valor de la vivienda es llegar al 5% del valor de la vivienda, es decir, quizás bajar un poco el valor de la vivienda que quieren adquirir. Claro, obviamente la vivienda se va a saber dentro de un año, no es que ahora... Sí, tanto la vivienda como el crédito se va a saber dentro de un año, es correcto, sí. Tomás... Pero como vas depositando todos los meses en una cuenta en uva, tu ahorro está protegido, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a pasar con los Procrear, después volvemos a estos, pero para gente más grande, que mucha gente preguntaba, si siguen o de qué manera se va a articular eso? Sí, sí. No solamente siguen, sino que se estén escriturando muchísimos de esos. Obviamente, como les decía al principio, esto depende también de la evolución del crédito, ¿no? Entonces, nosotros hoy a la fecha tenemos escriturados 9.000 subsidios de Procrear, un poquito más de 9.000, que representan más o menos el 40% de todos los créditos hipotecarios otorgados en uva. Quiere decir que a medida que vaya creciendo el crédito hipotecario en uva, esto va a seguir mejorando. Esos 9.000 de los que estamos hablando son de los llamados anteriores, que vamos a repetir durante el año que viene, y que en este momento hay aproximadamente unos 40.000 todavía que están buscando su vivienda y su crédito para tener su primera vivienda. Este año, sí, perdón Tomás, este año hubo un mes donde subió mucho el dólar, llegó a casi 18 pesos, y ahí fue cuando el Banco Nación extendió, y varios bancos extendieron el plazo de 30 años a 40, y conozco casos de hasta 50. ¿Esto está muy atado a lo que pasa con el dólar? Porque había subido 50 centavos, 60 centavos, ¿o cómo está previsto que no se extiendan tanto los plazos? Súper interesante la pregunta. Yo te contesto con datos concretos. De estas 9.000 escrituras que te estaba hablando antes, el precio promedio de compra de la vivienda es 1.050.000 pesos. El ahorro es un poquito más del 10%, son 150.000 pesos de ahorro promedio. Cuando sube el dólar lo que sucede es que el impacto es en el ahorro de la gente. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, porque a nosotros nos pasaba lo mismo que a todos ustedes, era qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con las escrituras que se van a hacer. Nosotros tenemos hoy el presupuesto de escrituras que se van a hacer por los próximos 15 días, y así sucesivamente durante todo el año. Solamente el 3% de las escrituras no se hicieron por un motivo del dólar. Es decir, se cumplieron con las escrituras que se pensaban que se iban a hacer casi en su totalidad. Tomás, una variación así como vos decís, de 30 a 50 centavos, no tiene un impacto. Es real que es una preocupación. Pero como el Estado está poniendo al lado, en esos casos puso al lado de las personas 320.000 pesos, la verdad que la gente decía, tengo una protección suficiente del Estado, no me la quiero perder por una variación de este tipo en el dólar. Tomás, hay muchas preguntas. Aprovechamos para si las vamos haciendo y la gente les va respondiendo, ¿puede ser? Dale, dale. Natalia de San Isidro dice, quería anotarme en el plan Procrear Joven, gano 12.000 pesos al mes entre dos trabajos. ¿Cuál es el monto mínimo? ¿Se puede pedir crédito en pareja? Mi pareja gana 10.000. Y la última pregunta es si se puede pedir el crédito para comprar el departamento al pozo. Bueno, a la primera pregunta le contesto que sí se puede anotar porque es ingreso familiar, o sea que la suma de los dos, en este caso le da 22.000 pesos, está dentro de los dos a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, así que sí, se pueden inscribir los dos. Ella como titular, el marido como cotitular. A la segunda pregunta sobre el pozo, no. Este no es un programa que te permita comprar desde el pozo, ya que lo que debieras hacer para comprar desde el pozo es poner la plata en el constructor o en el desarrollador que está construyendo. Y acá lo que estamos diciendo es poner la plata en el banco, no en el constructor desarrollador. Teresa pregunta, ¿dan préstamo a quien quiere cambiar de vivienda? Si el que está cambiando de vivienda se está cambiando porque alquila, sí. Si se está cambiando porque es dueño de la vivienda, no. Esto es para la compra de tu primera vivienda. Precisamente Marcelo desde Bahía Blanca dice, ¿por qué el límite de 35 años? ¿No se contempla que hay mucha gente sin vivienda a pesar de ser asalariada y es asfixiada por el valor del alquiler? Uy, le voy a contestar tres cosas. Primero, sí se contempla, el déficit habitacional en Argentina es 3 millones y medio de hogares, es un déficit de los peores de Latinoamérica que ha venido creciendo en los últimos 30 años, por eso esta política creemos que es la mejor política y hay ejemplos en otros países de Latinoamérica que nos demuestran que es la mejor política para resolver el déficit habitacional. En los llamados anteriores contemplaban hasta gente de 55 años, se decidió el de 35 años porque por un sistema de puntaje que es como se selecciona a la gente, se favorece a los de mayor edad, con lo cual en los llamados anteriores los de hasta 35 años no estarían ingresando en una proporción alta, sino en una proporción muy baja de todo el universo. Y me preguntaba también, no me acuerdo, bueno. No, ¿por qué el límite de 35 años? Ah, porque justamente porque no, digamos, en los llamados anteriores el puntaje favorecía a los de mayor edad y sobre los de menor edad. Entonces ahora armamos un procrear bastante más focalizado en los de hasta 35 años para que también puedan tener su oportunidad y competir entre ellos para acceder al subsidio del Estado. A propósito de la edad, Sergio, desde Mendoza dice, tengo 56. ¿Hay algún crédito hipotecario para gente de mi edad? Muchas gracias. Es complejo, es complejo. Hay un crédito, depende mucho de su nivel de ingreso. Ustedes saben que el crédito hipotecario es un crédito de largo plazo. Entonces los bancos lo que miran es la proyección activa laboral del tomador del crédito y, bueno, a los 55 años le quedarán 10, 12 años, digamos, de asalariado y, bueno, quizás que el plazo máximo que pueda tomar de crédito hipotecario sea 10, 12 años. Guillermo de Trelew dice, soy casado, tengo cuatro hijos, una tarjeta de crédito. ¿Cuánto debe ser mi ingreso familiar para acceder a un crédito? De los que vienen con subsidio del Estado de Procrear, de dos a cuatro salarios mínimos vitales y móviles. Ingreso familiar. Bueno, Tomás, muchas gracias. Realmente es un tema muy interesante siempre. Así que te vamos a invitar un día a que vengas acá al piso para responder más preguntas con más tiempo. Con muchísimo gusto. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, chau, chau.